Música Soy la hermana Elba García García, misionera del Sagrado Corazón de Jesús y Santa María de Guadalupe. Les quiero platicar una experiencia personal sobre la sierva de Dios, María Amada del Niño Jesús. Lo que me ha impresionado tanto y me ha convencido de ese amor al Señor a través de la vida de oración que ella llevaba y cómo se comunicaba con el Señor por medio de ella. En cierta ocasión que yo tenía necesidad de un problema o dificultad que se me presentaba, pensé en comunicarlo a alguien que me orientara, que me ayudara, sin tomarla en cuenta a ella y sin pensar que verdaderamente ella no me podía comprender, entender a través del corazón de Jesús. porque yo quise hablar con un sacerdote para que él me orientara, él me ayudara. Y el motivo fue que cuando yo iba llegando hacia donde el sacerdote estaba, alguien me llamaba o la, que era la secretaria general en ese tiempo de ella, escuché yo mi voz que decía, a Elba García le habla María Amada, la madre María Amada. Y me tuve que regresar, ya no alcancé a llegar con el padre y ya llegué yo con ella y me dice, mire, de a partir de hoy usted se va a comunicar con la madre X y va a platicar todos los días cómo pasa su día usted. Y yo no quedé conforme con ello, con lo que me dijo esa ocasión. Sí, le dije que sí, hasta me dice, vaya, comuníquese con cierta madre y le dice que la atienda a qué horas. Voy y me comenta la madre, ah, después de la cena nos vemos todos los días. Y así fue. Pero yo no quedé conforme, sino que dije, vuelvo, voy a ir, yo quiero hablar con el padre, que él me oriente, que él me ayude. Y vuelvo nuevamente a acercarme al padre cuando él venía a confesar aquí cada ocho días. Y ya iba yo nuevamente, ya faltaban tres bancas de la capilla para llegar donde se encontraba él. Cuando vuelvo a escuchar mi nombre, a Elba García le habla nuestra reverendísima madre. Y me vuelvo a regresar, vuelvo a regresar. Y cuando regreso me dice, a ver, su, se va a sentar usted aquí y va a llamar, vamos a llamar a la madre con la que usted se comunicó toda la semana. En ese momento a mí me hizo pensar cómo es posible que lo que yo buscaba y lo que yo quería, ella ya lo sabía. ¿Quién se lo informó? ¿Quién le dijo que yo necesitaba comunicarme con alguien que me orientara? ¿Quién le dijo para que ella me vuelva a decir y a llamar por dos veces? Y en distinto momento que no me permitió hablar con el padre, sino que ella, ella pretendió hacerlo, pero era, es el corazón para mí. Fue el corazón de Jesús quien la estaba guiando y quien me estaba, la estaba orientando a ella e indicando cómo tenía que trabajar conmigo y ayudarme en esa necesidad que yo tenía de saberme, de saber comunicar lo que traía yo por dentro y quería comunicarlo y quería saber cómo hacerle. Precisamente a mí eso me ha llenado de alegría, de gusto y de contento saber que sí se comunicaba con el Señor y el Señor la ayudaba. Amén. 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 Gracias por ver el video.